La Municipalidad de Pérez Celedón mediante la Oficina Agromunicipal capacitó a productores de las comunidades del Jardín, División y Macho Mora sobre el cultivo del aguacate. Entre los temas que se trataron está el manejo del suelo, plagas y enfermedades, preparación y uso de bioinsumos, calibración de equipos de aplicación y otros. Para esta capacitación se contó con el apoyo de funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Servicio Fitosanitario del Estado. De esta forma la Municipalidad apoya al sector agropecuario de Pérez Celedón en temas de gran importancia para innovar la producción agrícola local.